El comunicado final de la reunión subraya la oposición a las acciones unilaterales provocadoras y coercitivas que buscan cambiar el estatus quo. Habla también de la militarización de las zonas en disputa y del uso violento de la Guardia Costera. No menciona a China ni falta que hace porque detrás de la organización está la voluntad de embridar la expansión china en el Indo-Pacífico. Beijing ha criticado la organización como un síntoma de la mentalidad de guerra fría de Washington y la ha calificado como de OTAN en el Pacífico. Es una etiqueta que seguramente le viene grande porque no es una alianza militar al uso, no contiene elementos como la defensa colectiva, sino que es más bien un foro informal que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el tiempo. Nació en el 2004 como respuesta al devastador tsunami que asoló el sudeste asiático y careció de relevancia hasta que hace cinco años en la zona creció la inquietud por la presencia china y sobre todo por la construcción de islas artificiales. La colección de roces de los países miembros con China en los últimos años ha acabado de fortalecer una organización que junto con el AUKUS simboliza la voluntad de Estados Unidos de combatir a China en su patio trasero.